No afecta y por supuesto ya la presidenta del partido, Augusta Díaz de Rivera, ya tomó cartas en el asunto. Ya se aclaró el asunto, el tema pues, ya dieron también su propia postura. Y lo que hay que seguir es seguir trabajando. Cuando alguien decide hacerse a un lado, ¿no? Para ya no encabezar los esfuerzos dentro del partido, es respetable esa decisión. Habrá alguien que le sustituya. Por hoy hay que seguir trabajando, hay que seguir haciendo campaña. Lo que está en juego no es solamente un cargo de alguna dirigencia de un partido, sino lo que está en juego es, por supuesto, encontrar este mejor rumbo para el Estado, como ustedes han visto que lo he planteado. Y habrá trabajo por parte de Acción Nacional y seguirá habiendo trabajo por los candidatos a los diferentes cargos que tenemos aquí en Atlixco. Llámese por parte de IASAR, llámese por parte también del candidato del PAN, llámese también por el candidato a diputada federal o los candidatos también a las diputaciones locales. En el caso de Pati. Así que el adversario está enfrente, es morena, y es importante que nos concentremos en hacer ese esfuerzo y ese trabajo todos. ¿Su apoyo continuo firma entonces hacia Benjamin Minotti? Sí, el apoyo va a existir siempre en ese sentido. Yo voy a ser una persona institucional. También los partidos, como también ustedes lo saben, han sido respetuosos en las decisiones que toman de todas y cada una de las candidaturas. Sí, y yo seguiré trabajando y siendo respetuoso de esas decisiones. Independientemente, como también lo manifesté, como se dan las alianzas en los propios municipios, en donde a veces llegamos a ir todos juntos o llegamos a ir de manera separada. Alejandro Olivera, ¿no te resta votos un personaje como Benjamin Minotti, que tiene problemas de acciones? No, por la presidencia del partido, en ese sentido, y ya está una postura muy definida al respecto. ¿Pero te resta? ¿Pero te resta? ¿Pero te resta que se se metieran a la prueba de antivetín que el profesor? Yo en ese sentido no tengo ningún inconveniente, en mi caso personal. Ya será decisión de cada uno de los candidatos si lo hace o no.